¡Qué buenos, güey! ¿Cómo andan, monata? ¡Supendo! ¡Migas! ¡Chica! ¿Chavana? ¡Sí! ¡Sí, estacional! Pregúntale si a estos hombres ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Es ilegal ¡No! ¡Qué merda! ¿Sabes qué se lo puede cargar la tira? ¿Y qué? ¿No es chocado? Bueno, dígale ¿Dónde está? Te la comes toda la tira Lo más poquito Incluso yo la pelinga No voy a hacer algo, coño No voy a hacer algo, güey ¿Qué dices? Que buena tuve, YouTube Por ahí voy a salir ah no se siente ah no se siente ah no se siente se siente saca el pinche pelo de emo en la vega todo el mundo santa ah no se siente el metro no se siente no se siente hasta que haces algo bueno Nataniel Natanael Juni El borracho es un prestigio Natanael, por favor Claro Chau, no Me voy a morir, cállate ¿Vale, querido? Mucha marihuana Mucha marihuana Ah, cabrón, tal vez